Bueno, queridos todos, de verdad. Querido Antonio, no tengo palabras para expresar lo que ha sido estos dos años a tu lado, esta junta. Por favor, tenéis que leer la memoria, de verdad, de cabo a rabo, porque ahí refleja lo que ha dicho Antonio, la generosidad, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la ilusión, el avance que ha tenido Seor en estos dos años. Están ahí plasmados y ha sido gracias al esfuerzo, al liderazgo de Antonio y del resto de la junta, de Antonio, de Gemma, pero también al trabajo de mucha gente que quiere colaborar con Seor. Yo ahora os saludo como nueva presidenta. Lo hago de verdad con humildad, lo hago con optimismo y lo hago con entusiasmo. Es una gran responsabilidad, ya lo ha dicho Antonio, pero es una gran suerte, porque no hay un momento, yo creo, más dulce y más esperanzador para nuestra especialidad. Ha habido momentos muy complicados a lo largo de nuestra especialidad. A Jorge le tocó vivir una pandemia, sacar adelante y continuar con un proyecto que parecía que no había final. Lo consiguió gracias al trabajo de todos. Ahora esto está mucho, la mecánica se ha puesto en marcha. Tenemos unas inversiones que ya son realidad en todos los servicios prácticamente de España. Tenemos el proyecto de los protones que hay que sacarlo como sea, porque vamos a ser líderes europeos y tenemos que colaborar. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos los que están implicados y los que no estamos implicados para apoyar y para que este beneficio de estos pacientes sea una realidad. Tenemos, y ya se ha visto, que seguir reforzando la investigación. O sea, lo más bonito casi de hoy ha sido la cantidad de becas que se han dado en investigación clínica y en investigación traslacional. Esto no nos lo podíamos imaginar hace unos años y esto solo es el comienzo. La tecnología cambia nuestra especialidad, sin duda, nos ayuda a hacer una radioterapia de más calidad, más excelente, pero el conocimiento radiobiológico, el diagnóstico molecular que viene, la radiómica nos va a permitir predecir, personalizar, avanzar. Los grupos de trabajo han crecido, van a seguir creciendo. Queremos ampliar el paraguas de nuestra sociedad. Todos aquellos que quieran colaborar van a tener un sitio y necesitamos que estéis. Os lo pedimos, por favor. El señor está para servir y yo estoy, sinceramente, para servir, para apoyar aquello que queráis que se apoye. No estamos para mandar nada. Queremos que participéis de una forma voluntaria y entusiasta. Los pacientes van a seguir estando en nuestro centro. Queremos que seguir apoyando las asociaciones de pacientes y todas las fundaciones que nos ayudan. Son fundamentales. La farmaindustria. Yo soy muy mala negociando. Necesito vuestras ayudas. Por favor, que si no el millón se nos va por las manos. Así que os pido vuestra ayuda en toda esta dirección. La docencia. La comisión de la especialidad. La universidad. Tenemos muchos retos por delante. Y, bueno, pues simplemente deciros que estoy aquí para poder hacer las cosas lo mejor posible. Y que muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.